de un trabajador profesional de la administración pública. Es un nuevo ataque, un nuevo hecho de violencia contra el trabajador y con todos los trabajadores profesionales de la administración pública, que prestamos servicio todos los días. Recuerden ustedes que la lucha consecuente de sus compañeros logró la reincorporación del trabajador, pero bueno, esta medida llega absolutamente a destiempo, es injusta, es inhumana, y esperamos que la reviertan inmediatamente, que puedan ser liquidados los haberes del trabajador, que era algo que el propio ministro Zadir había expresado en las audiencias con nosotros. ¿Administrativamente ya se avanzó en esto para que le restituyan el salario o se va a decidir alguna medida? Mañana vamos a hacer una conferencia de prensa, nosotros donde estamos anunciando un paro de 48 horas el día jueves y viernes. Esto, por supuesto, no hace más que empeorar la situación, porque te imaginarás que hay un malestar generalizado en los trabajadores profesionales, no solo porque conocemos y nos parece tremendamente injusto la situación por la cual están haciendo padecer a la familia del trabajador, que la dejan, repito, sin su sustento diario, sino porque, bueno, hay una serie de incumplimientos del Ejecutivo Provincial, nosotros la semana pasada habíamos hecho un impas para tener las audiencias correspondientes, tanto con el ministro de Salud como el ministro de Hacienda, y la audiencia con el ministro de Hacienda estamos exactamente en el mismo lugar donde estábamos hace 22 días atrás, sin ningún tipo de avance en relación a los temas de blanqueo de módulo por desempeño y recategorización. Ha habido algunos avances en la discusión sobre el reconocimiento de los títulos de grado de enfermera, instrumentadores quirúrgicos, pero no está la materialización de los compromisos que han asumido, que concretamente son las herramientas administrativas que deben salir para dar cumplimiento a los compromisos que han asumido, y esto la verdad que genera un malestar muy grande en los colegas profesionales, además de las declaraciones del ministro de Trabajo que ha dado por cerrada a las paritarias, que es otra cuestión que genera mucho malestar en los trabajadores profesionales y en el conjunto de los estatales de la provincia. De mañana vamos a estar realizando una conferencia de prensa donde vamos a anunciar seguramente la medida de fuerza, la razón y los argumentos que dan lugar a esto.